Coti, te dicen, ¿cómo andás? Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás bien? Sí, sí. Bueno, qué mamá tenemos, ¿no? ¿Estás de novia vos o estás ahí, como dicen tu mamá, es una calentura? No, estoy de novia hace siete meses. Ah, ¿estás de novia hace siete meses? Estoy muy feliz. ¿Enamorada? Sí, muy feliz. ¿Te hace cositas con mostacillas? Digo, voy a decir mostacillas. Esto me lo hizo él, mira. Me lo regaló. No puede ser. Esta pulserita te la hizo. Por favor, ¿qué es eso? Es hermoso. Es muy superficial. Te voy a pedir, mira, Mabel, esto es así. Espérate, porque yo siempre insisto que todo lo que venías haciendo hasta ahora no funcionó. Entonces, si le vas a armar un escándalo por cada cosa que diga a tu hija, vamos a entender que la equivocada sos vos, ¿me entendés? Sí. No creo. Bueno, ¿qué es lo que sentís que le pasa a tu mamá? Discrimina. Es muy prejuicioso. Es prejuicioso. O sea, si ahí fuese un ingeniero nuclear... Le va a caer bien. Ay, qué genio, qué divino. Ay, mi hija sale con el ingeniero nuclear. Pero como sale con un chico que es artesano, no le gusta. No le gusta. Y conviene más su felicidad que la mía. ¿Y vos estás feliz? Yo estoy feliz, yo estoy encantada. ¿Es la primera vez que estás de novia? No, no, es la segunda vez, pero... ¿Qué edad tenés vos? Yo tengo 20 años. ¿Tenés 20 años? Sí. ¿Y no sentís que mientras más tu mamá te diga que no salgas, más ganas te dan de salir con él? Exactamente. Bueno, funciona el pensamiento básico. Me lo hace a propósito, Nicolás. Ah, pero ahí está, básico, elemental. Hola, Laurita Uffay, ¿cómo va? Buen día. Muy buenas. ¿Qué tal, doctor Khan? ¿Cómo le va? Muy bien. Mostacilla. Hola, Silvita Freire, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo anda este tridente de selección? Bien, bien. Muy bien. Sí, dos, bien y uno más. Los bienes y el centro delantero, pac. Ya, qué bien, ¿no? Qué lindo, qué placer tenerlo. A ver, Silvia, ¿te gustan las mostacillas, las... No. Manuel, gronchazo, Silvia, ¿no? No, no me gustan. Estás muy, muy paqueta, estás... No tenés nada, pero tus joyas, por ejemplo, no son hechas por un artesano. Silvia, yo haría paquetería, Silvia. Perdón, ¿qué, las hace una máquina? ¿Cómo es la historia? ¿Esa la hace alguien? No te puedo dar marcas, pero no, no me gustan. Ahora bien. Oh. Mabel, quiero decir, arranqué así, más allá de lo que puedan decir de nosotras. Sí. Yo entiendo lo que decís, ¿eh? No creas que no tengo tus mismos gustos, linda. Lo que no me parece, como te dice Nicolás, es que utilices esas herramientas porque estás destruyendo. En lugar de construir con tu hija una dirección, un camino, un guiarla, así de la manera en que vos actuás, lo único que conseguís es alejarla. Me está separando. Exactamente, la está separando. Yo te entiendo perfectamente, pero yo mi postura, yo no le di una enseñanza en la cual ella fue toda la vida abanderada, le di los mejores estudios, nos matamos. Estás mirando en eso. Vos callate. A mí no me importa. O sea, yo quiero todo lo mejor para ella. Ok, ahora. Yo pretendía, está estudiando. Ya te entendimos, Mabelita, te entendimos. Medicina. Te entendimos. Te entendimos. Y sale con este artesano que la corrompe, que como no, no te gusta vos. Que no es una persona para mí. Bueno, pero es lo mismo que digas. Me acuerdo que una vez yo le compré una polerita roja. Realmente, la gente que está detrás de cámara, que recién te gritaba, ¿qué tiene que ver? Todos te preguntamos, ¿qué tiene que ver? Que hayas hecho lo que hayas hecho. El aquí y ahora es que ella se enamoró de esto. Y está esto. Ya está, Silvia, bajó. A ver, Laurita Uffal, a ver, Lau. No, está equivocada ella. Tranquila, tranquila. No está equivocada, tiene razón. Un segundo. Vos sabés que venía pensando porque este fin de semana estuve pasado, estuve con un caso igual. ¿Con un caso igual? Igual que este. Una mamá desesperada porque su hija se enamoró de un artesano. No, estoy estudiando con Mabel. Ahora te voy a explicar. No, no, otra Mabel. Pero te voy a explicar una cosa. Sí. No le funcionó nada. ¿Sabés lo único que le funcionó? Decirle, hija, te quiero mucho, andate a vivir con el artesano y que seas feliz. ¿Por qué es muy fácil ser un artesano y es muy fácil hacer lo que hace tu hija cuando tiene detrás una familia que la banca? Con dinero, con posibilidades. Exactamente. Porque saben, porque te digo lo que hizo esta mamá, que sufrió mucho. ¿Qué hizo? Porque saben que si queda embarazada o si pasa algo, lo demás, está la familia. Hay que responder por eso, claro. Entonces la familia le dijo, elegiste, bien por elegir, las puertas de esta casa están abiertas para venir, para visitarnos, te vamos a ir a visitar, pero de ahora en más te bancás sola. ¿Sabes lo que pasa? ¿Cómo viene ese tema? Perdón, yo me vuelvo loca porque ella es... ¿Escuchaste la pregunta? ¿Pero escuchaste lo que te estoy hablando? O sea, ¿cómo es? ¿Le cortaron la tarjeta de crédito? ¿Le cortaron la tarjeta? No, es que ella, su padre, no le cortó nada. Entonces, es fácil. Ahí está el kit de la cuestión. El famoso kit de gobierno social. ¿Viste los chicos que se van a Europa con la exención de la tarjeta? Porque son muy bohemios, van a juntar kiwi a Australia y saben que vuelven y tienen la casita y la camita. Así es fácil. Así es fácil. Hay papás que no está mal si pueden hacerlo, que disfruten. Pobrecito, me parece bárbaro. O sea, pensá lo que vas a hacer. Dejala o no la dejes. No la dejo. Entonces, si le vas a la guita, olvídate. Pero para qué, o sea, la construcción de relación en un momento de un padre y un hijo se da por la plata. Sí. Ella es estudiante. O sea, perdón, Laura, pero ¿qué es? Salís con este y te sigo manteniendo. No salís con este y no te mantienen. No, pero no tiene otra solución. Vos dejaste de estudiar. No, yo estoy igual. ¿Dejaste tus compromisos, tu responsabilidad? No. Al contrario. Bueno, entonces, ¿por qué le van a cortar lo que le ayudan? Digo, si le pueden ayudar. Bueno, entonces que se banque el novio y chau. Terminó. Pero, 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 para, Laura. Pero, ¿por qué? Sí, o sea, listo, para. ¡Nico! Es así, espera, espera un segundo, déjame pensar esto, porque es interesante, porque muchas piensan así. Claro. Me sorprende, Laura, pero bueno. No, estoy diciendo lo que le pasó a la familia. Pero me parece que algo de Laura Ufa la polla. Algo, algo. Algo, Laura Ufa. Cortó la otra gente. Le pasó a Laura, me parece. Laura, ¿qué le pongo? Tú hija, tú hija, no cacho. Tú hija, no cacho. ¿Por qué fácil? ¿Por qué fácil? Es fácil. Sí. ¿Viste? Los que hacen jueguitos en la calle. Que yo después te enterás que son hijos de un empresario de la construcción, ¿viste? Pero, 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 yo lo que estoy pensando es lo siguiente, y sinceramente estoy pensando esto, es, depende del novio que tengas, ¿te ayudo o no te ayudo, hija? Ese es el pensamiento que tengo yo, no sé. A ver, Carl, usted, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cámbien? Bien. No puedo ser parcial. No puede ser parcial. No. ¡Nunca lo fuiste, campeón! Yo fui artesano. ¿Usted fue artesano? Este. Con pelo. Yo tenía, en serio, ¿eh? Pueden, pueden ver los archivos. ¿Con pelo largo? Pelo largo, viajando por Centroamérica. En Hexel, en Hexel. ¿Cómo usted viaja con mochila? Pero muchos años, en serio. ¿Y qué hacía? ¿Y qué hacía? Pero, ¿cuál? Bueno, vendí, vendí muchas velas. Me acuerdo, vendí velas. ¿Pero las hacía? No, 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 no hacía nada yo. Compré muchos ahumerios y los vendía en las pelzas de Costa Rica. Velas se le dice a... Las velas, velas de luz. No, pensé que las velas. He hecho otras cosas, pero no puedo decirlas. Me prende una vela, ¿viste? No. No, no, no. No sé. Pero él no trabajaba. Mira, él era artesano. ¿Qué tal? Él era artesano. Ay, vendía, usted lo hacía. Era artesano. Usted era un revendedor. No es lo mismo. Él no compraba la parafina. Él iba al once. Claro. ¿Tenía tarjeta de crédito? Me hacía... Ay, me dolió mucho acá. Me está molestando. No, 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 no. Me hacía el hippie, me hacía el hippie, vivía. Yo no tenía padres, no tengo padres pudientes. Pero tranquilo, me las rebuscaba, sí, y disfrutaba. Y así vivía. ¿Y a ustedes le pasaba una excusa? Hasta que en algún momento, y esto es verdad, pueden chequear. ¿Qué cosa? Me enganché a la, no importa, a la hija, a la nieta. ¡Pah! ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿El partido que está gobernando? Estuve con ellos. ¡No! ¡Auto de colección! ¿Te lo sabe cómo viví? No, no saben de qué fue. ¿Y qué haces acá? ¡Feliz! ¿Usted salió con la hija a un... Por interés, Santiago. Sí, sí. ¿Y qué? ¿Y usted, perdón? ¿No será por interés? Perdón. Sí. ¿Era por interés? Para mí lo importante es que es bueno y me... Bueno, vivía feliz, no me faltaba nada. ¿Pero era linda a la chica? ¿Le gustaba o era mala? ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo de la chica! ¡No me acuerdo de los autos de colección del abuelo! ¡La plata! Este es el miedo que vos tenés, que esté con ella por... ¡Claro, la plata! Porque nosotros le pagamos todo y este chico se está fijando en el estatus... No se fija en eso. Para vos se fija en eso. En tener una familia, en estar en casa... Pero pará, 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 pará. ¿Qué va a decir mi familia, por Dios? O sea, me parece que estás hablando... ¿No se está fijando? Pará, pará un segundo, por favor. Y esto en serio. Yo creo que con esa definición, ¿Acá nadie habló de amor? ¿O hablamos todos de plata? ¿Va a ser un programa así, tan materialista? No. O sea, tu hija no se puede enamorar... No se puede enamorar de la persona que vos decís porque a vos no te gusta y tiene un aspecto raro. Es mi vida, no entiende eso. Es mi vida. Porque yo la mantengo. Porque yo... Porque estuvo en mi panza. ¿Y qué tiene que ver? Te agradezco. Pero es mi vida. Pero tu hija se la ve una chica sencilla, simple. Se la ve así. No, ya te un poco. No sabés nada vos. Sí, no. No, realmente. Prolo, pon el chichón de la nuca ese, por favor. Un segundo. Vamos a ver qué tenemos acá. A ver qué tenemos acá. A ver. Show de problema. En este día, ¿qué pasa? Te conté que Nacho vive en un hostel. Te conté que Nacho vive en un hostel. ¿Nacho se llama? ¿Tú sabes lo que me estás diciendo? No. Pero está buenísimo. Se terminó acá. Se terminó acá. Pero se terminó acá. Con gente de todo el mundo. Ah, no, no. No hay que ir a un departamentito, nada. Está en un hostel. En un hostel. O sea, mi... Murriento. ¿Quién sabe cómo? Qué murriento, corazón. ¿Qué tiene que ver dónde vive? ¿Por qué? Pero pará. O sea, ¿no te gusta eso de compartir el baño, compartir la cucheta? No. ¿Cuánto...? ¿Qué vas arriba? Oh, upstairs, downstairs. No. Y habla idiomas, intercambia experiencias. No, son raro. El mismo dueño para todo. Tu hija duerme ahí seguramente muchas veces, qué sé yo. No sé cómo... ¿Qué estás diciendo? ¿Dormís ahí en el hostel alguna vez dormiste? Sí, mirá. ¿Qué me estás diciendo? Y sí, mamá, somos novios. No, pará. O sea, imagínate... No hay que pasar vergüenza en frente de todo el mundo. Voy un poquito más. Imagínate que está... Bajá los decibeles. Bajá vos. Por favor. No me pongo muy nerviosa. Escuchá, no, y te pongo una mapa que te muevas más nerviosa. Tu hija en la cucheta de abajo, con el nachito, Germán, al lado de un francés, enfrente de un chileno, mirando todo, diciendo... Ya, chum, huevón, el ruido. ¿Qué hace? Vamos al baño. No, esto no puede ser así. El ruido por los movimientos de las cuchitas están... No puede ser así porque me he matado trabajando, mi esposo también. Yo te agradezco, pero ¿qué tiene que ver eso? No, no puede. Tiene que casarse con una... Tengo una pregunta. Juntarse con un abogado, con un arquitecto. Es lo que a vos te hubiese gustado. Es lo que a vos te hubiese gustado. Un segundo, un segundo. No entiende a esta mujer que tiene... ¿Cómo es que se dice contigo pan y cebolla? Claro. ¡Eh! ¡Eso era mi época! ¡Eso era mi época! ¡Eso era mi época! ¡Pondera chica! ¡Hablente a uno! Los hostels no son gratuitos. ¡Para nada! Está bárbaro. Andá a vivir con tu novio. Estudiá, laburá, búsquense un lugar donde vivir y donde estar. Manténganse y sean felices. Que el amor surja. ¡Para, para, para, Laura! Seamos realistas. O pasale una mensualidad a una guita. Pero ¿por qué le tenés que cortar el chorro? Si vos la podés ayudar a tu hija. ¿Por qué si no te gusta el novio tenés que atacar a tu hija en vez de decir... Pero no es eso. Pero uno como padre no cree que los hijos se alijan. Es para que viva la experiencia en pareja. O sea, para vos va a terminar mal esto. No, mal o bien. Es para que no viva una fantasía. Para que viva la realidad y la convivencia con la persona que ama. Parece que está viviendo su vida a través de la mía. O sea, ¿cómo su vida a través de la mía? ¿Qué querés decir? Sí, lo que ella hubiese querido me lo está diciendo a mí. ¿Qué? ¿Yo hubiese querido salir con un artesano? No, no, no. Ponía a alguien un abogado, un ingeniero. Bueno, tu padre tiene estudio facultativo, hija. Vos antes de conocer un chico, tomar un trago y todo, escuchá, antes que empecemos a hablar, ¿a qué te dedicas vos? ¿Qué profesión tenés? No. No, es lo que menos espera. Obviamente. Hoy los millennials van por otro lado. Es una generación garga, como diría un gran filósofo. Es una generación que se dedica a otras cosas, ¿me entendés? Pero escúchame, Nico. Nosotros somos parte de esa generación. Ahora, vos no podés catalogar a una persona por lo que hace. Con él fue un flash. Guarda porque te... ¿Cómo? Fue un flash. Ay, se enamoró. De pronto flash. Lo miraste, te miró y era una mostacilla en el mundo. Pero no usan de sobrante. Fue buenísimo. Estoy enamorada, totalmente. No, yo me di cuenta. Pero ella no lo acepta y no sé por qué. A ver, corta todo, perdón. Cortá. Vamos a hablar en serio. Vamos a hablar en serio. Vamos a hablar en serio porque ya 20 años. 20 años en este día. A ver, a ver. Mostacilla. Pará. Vamos a arrancar así. Vos estudiás medicina. Exactamente. Medicina. Bien. Y el día de mañana, ¿cómo te imaginas? Con él. ¿Laburando en un hospital privado? ¿Qué se llama? ¿Médicos sin fronteras? ¿Ejerciendo la medicina o lo haces solamente porque tus padres... No, ejerciendo la medicina pero junto a él. Ejerciendo la medicina. ¿Y te imaginas laburando en un hospital privado, público? Normal. Lo que hace un médico, normal. Lo que te dé, en cualquier lado. Ok. Exactamente. ¿Vos te pensás que va a llegar a él? Un segundo, Mariel. Lo que me importa es estar con él. Siempre con él. Sí. ¿Vos sentís que de qué llegó a tu vida? Me demostró cosas que nadie me había demostrado. ¿Qué te demostró? Amor, bondad, humildad. ¿Que las cosas son simples? No era tan superficial como lo es mi mamá. ¿Qué? ¿Tu mamá querés tener último celular? ¿La última cartera? ¿La última cartera? ¿Traje y corbata no existís? Ah, ok, ok, ok. ¿Cómo? Hay un destino, por favor. ¿A tu mamá le gusta ir al shopping? ¿Es consumista si le gusta? Sí. Es el perfil de... Pero para, Mabel, a tu mamá, por ejemplo, es capaz de decir, no sé, me gasto 50 lucas en una cartera, me gasto 50 lucas. ¿Es mucho 50 mil pesos en una cartera? Es muy material. Es un gusto de vez en cuando. Para un segundo, para mí es una barbaridad, pero ¿cuánto hablamos de una cartera cara, 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 cara? ¿Cuánto hablamos? No sé. Acá, no, una cartera cara. Yo sé mucho de esto. 7, 8, 10, pero una cartera importada. Sí, ¿cuánto? Y según puede costar 30. 40, 50. ¿6 mil dólares? Sí, importadas. ¿3 mil dólares? 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil dólares. Vos sos de arte, sos gustito, ¿no? Sí. Te gusta, ¿eh? Perdón, el perfume que tiene esta mujer. No se puede creer. Esa campera habla, habla idioma, idioma del viejo, del viejo continente. O sea, sos de gastar mucho en ropa, ¿no? ¿Te gusta la pincha? En eso no somos iguales para eso. Te gusta maquillajes. Sos de gastar, te imagino con cinco maletines en tu baño, así como... Sí, pero yo he trabajado toda mi vida. Yo estoy para jubilarme ya. Yo trabajé en docencia, trabajé donde me... Te lo ganaste con tu marido. Me lo gané, me lo gané. Mi marido haciendo cosas impresionantes para darle una educación. Él también se gana la vida. Nuestro otro hijo... ¿Él se gana la vida o vive la vida de tu hija? ¿Qué pensás? Yo creo que vive la vida de mi hija, porque mi hija es la que tiene la plata. Es la que tiene la plata. Escuchá, escuchá un poco. Perdón. Déjame ver esto, un segundo, por favor. Vamos a ver a ver qué tenemos acá. Y vamos viendo a verte otro hijo. Hola, mi amor, ¿cómo andás? ¿Este es Nachito? No sabes, estoy acá en los bosques de Chapultepec. ¿No sabes lo hermoso que es esto, mi vida? Un día te voy a traer para acá. No, mirá, la verdad que no puedo creer. Ándale, ándale, vamos. Por favor. ¿Perdón, ¿conocés México? Sí. Pues Chapultepec, mano. Niñito, nada, mirá lo que es eso. Mirá lo que hace. Te voy a decir algo. Ay, mamá, hasta me hace pasar vergüenza. Pero es verdad, hay que decir algo. ¡Cállese, señor, por favor! Hay que decir algo. Yo soy de artista, ¿só usted no? ¿Vos viajás por el mundo? He viajado por todo el mundo. Evita hablar con Rolo, te lo pido, por favor. Sí, Rolo es mala leche. Pero un segundo. No importa con cuánto uno viaje a un lugar. Si uno puede viajar, ya está en ese lugar. Y está ahí como lo disfruta. Hay gente que tiene toda la plata del mundo y no disfruta, no es feliz. Hay gente que es sencilla. Perdón, no tenemos toda la plata del mundo. Me encanta su humildad, su sencillez, pero esa mujer lo no entiende. No es por tener toda la plata del mundo o no tener plata del mundo. Fue todo contrabajo. Acá vos estás midiendo la escala de tu hija por la plata que tiene su pareja y no por lo que vos lo conoces a él. Es muy superficial, como ya te dije. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Un zaparrastroso. Sucio. Sucio. Lo que pasa, claro. Mal olor. Mal olor. Mal olor, las veces que ha venido a casa, déjalo ahí nomás. Mamá. Por Dios. Dejame ver esto. Y solo pensar que le doy un beso a mi hija. No, 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 no. Pero pará, pará. Dejame conocer a Nachito. Hola, mi amor. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? No sabés. Estoy acá en Madrid, en el Palacio de Cristal. ¿En Madrid? Es increíble. Pues coño, vamos todavía. Mira lo que es eso. Está mintiendo. ¡Bambolero! ¡Bambolero! Miente, miente porque lo están atusando. Para sorprenderla. No tenés idea, no tenés miedo de nada. O sea, pará, él reúne plata y se compra el pasaje de avión y se va. ¡El amor lo tiene ella! ¡Mabel, no! Te puedo estallar un poco, me está hablando a mí. Sí, sí, por favor, le estamos hablando a Constanza, a Coti. ¡Qué remadura ella! ¡Carp! Para usted también. Vale. Por favor, un ratito de silencio. Necesito descansar. ¿Saben qué? Voy a pedir vacaciones. Está de moda ahora. ¿Dos semanas? Dos, tres semanas. Pero ustedes van a venir a ver cómo salen los programas. No se van a tomar vacaciones. Vamos a ver videos. Y no solamente eso. Necesito descansar de ustedes, no del programas. Claro, eso es fundamental. Es de ustedes. A ver, una cosa importante. Tu novio, tu amante. ¿Qué? Tu hippie love. ¿Sí? No estoy de acuerdo. No, vio. Vende mostacillas, vende mostacillas. Basta decir mostacillas. Son mostacillas. Basta decir mostacillas. A la gente le encanta lo que hace. Hace artesanías, junta la plata, se compra un pasaje de avión y se va a Madrid a seguir vendiendo esas cosas, ¿no? No es posible. Y vos diciendo el día de mañana, me encanta, te juro. Empieza a vender, señora, tome, tome, tome. Llegué, llegué al pasaje, me compro un par de euros, la llama y le dice, vamos, dale. ¿A dónde? ¡Madrid! ¡Madrid! ¡Nos vamos a Madrid, tío! ¡Nos vamos a México! ¡Qué orgía! Llamemos a Madrid. ¡Llamemos a Madrid! ¡Llamemos! Te llevo a la suegra, llevo a todo. ¿Sabés cómo la tiene envuelta ella, pobrecita? Porque tiene manera de decir, che, ¿por qué no usamos la tarjeta de tu papá para pagar en cuotas el pasaje? No, 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 pero se creó en la tarjeta. Ahora me está usando. No me está usando. ¿No te está usando? Él me ama, yo lo amo. ¿Y vos pagarías un pasaje para los dos, por ejemplo? ¿Por qué no? Viste que ahora está la hora 12, esas cosas. Perdón, y la facu, ni la facultad, ¿cuándo? Y voy a seguir, mamá. ¿Vas a seguir con un liger al lado? Mirá lo que es. No, no, es muy fachero. Es muy fachero, Nachito. ¿Te gusta? ¿Te gusta? No la puedo ver. ¿No te gusta? No. La sonrisa que tiene. ¡Ay, Dios! Los ojos claritos. ¿Qué hay, Dios qué? ¡Ay, Dios! ¡Mirá lo que es ella y lo doblé! ¡Mirá lo que es ella al lado de él, por Dios! Ella es una muñeca y mirá lo que es. Pero, perdoname, no se digan, men, chicos, tiene unos ojazos, este pibe. ¡Eso es hermoso! No, pero mirá que se ve la suciedad. Mirá, mirá la manti... Mirá las cosas que hace. Nena, ¿vos vas a la plaza con él? Obvio, mamá, si somos novios. Claro, ¿qué van a hacer?